mmmm muy buenas tardes buenas noches jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de la serie de que todo el mundo está hablando aunque no lo hayáis visto seguro que por vuestros compañeros de trabajo, por vuestros amigos, por vuestros familiares os estáis enterando de la serie y que serie es? me refiero a la serie de Dark bueno pero antes de continuar como siempre digo este vídeo contiene spoilers así que si no habéis visto el último episodio de la temporada nada y supongo que de la serie pues es el momento que deis vuestro like que compartáis que os suscribáis si todavía no lo estáis hechos que activéis la campanita para no perderos ninguno de los vídeos pero es el momento de deciros adiós por contra si ya habéis visto la serie completa ahora sí que sí es el momento también de quedaros atar cabos sueltos y disfrutar del vídeo análisis así que empezamos bueno amigos pues el último episodio comienza como empezaba la serie con michael suicidándose sólo que ha cambiado muchas cosas en aquel entonces no sabíamos quién era michael ahora sí y lo que viene a decirles claudia a adam es que todo paso que has dado te lleva a este punto o sea todo lo que has intentado evitar te ha llevado a que ocurra de esa manera le dice de que cada paso queda lo mantiene todo intacto tanto él como el mundo de eva así que le habla de una tercera realidad del mundo origen le dice que los dos mundos tanto el de adam como el de eva son un fallo en la matriz por así decirlo que viene del mundo origen y que causa este desdoblamiento del mundo origen pues que tan house perdió a su familia y al intentar recuperarla fue cuando abre el portal y donde abre pues estas dos realidades el mundo adam y el mundo de eva y aquí recordar de que yo ya lo dije en el vídeo anterior que podía ser una de las posibilidades yo sinceramente pensaba que el final podría ser esto de tan house vale que todo lo haya liado el capullo de tan house por intentar salvar a su familia donde crea todos los bucles temporales pensaba que un posible final también pudiera ser de que al intentar evitar el origen pudiera ser que lo provocasen y y hasta los últimos 10 hasta los últimos 15 minutos crees que puede ser esa posibilidad vale cuando van adam en este caso jonas y martha van al mundo origen a evitar que la familia de tan house se caiga por el puente yo pensaba a que son ellos los que lo provocan y por eso se forman las dos realidades o sea van a evitar que ocurra y son precisamente lo que hacen que ocurra pues bien no es así vale y luego todas las posibilidades que también pensaba era de que el mundo origen sin este especie de bucles temporales sin este entramado como ellos le llaman estuviese como devastado llega un momento en el que por una guerra nuclear catástrofes nucleares por algo el mundo estuviera devastado y al final fuesen necesario crear todo el entramado para que sí que hubiese una pequeña accidente nuclear pero que no devastará la tierra y durante casi todo el vídeo pensaba que las tres pudieran ser verdad que estuvieran conectadas me refiero de que al final lo de tan house fuera cierto lo de que es provocar el origen fuera cierto y que fuese necesario provocar origen para no provocar la devastación pues bien las dos últimas no han sido así pero lo de tan house ahí está pues claudia le dice de que nadie tenía que haber nacido en el mundo origen así que que son todos como un error y adam lleva intentando destruir todo el entramado y eva preservarlo porque porque eva recordad de que el del labio el niño siniestro y los otros dos son hijos de eva y aquí se ve a la marza que no ha viajado en el tiempo porque bartos la ha impedido vale que vaya con jonás y lo traiga de vuelta pues se ve como se reencuentra marza con su básico sus tres hijos es suro pero es pequeño mediano y adulto no y anciano pues entonces se encuentra con los tres y el niño siniestro del labio coge y le da un abrazo aquí le dice eva que todo tiene que preservarse como siempre ha ocurrido para que el vínculo el origen eva cree que el origen es el niño pues no es el origen del niño no entonces aparecen luego la marza adulta y le da la ropa con la que marza mata a jonás delante de la otra marza así que todo esto vuelve a suceder como siempre ha ocurrido en el mundo de eva pero aquí hay algo que se está empezando a cambiar y es que adam le pregunta a claudia tú y yo hemos estado aquí en algún momento le dice tú has intentado destruir el entramado infinidad de veces pero que yo haya estado aquí contigo es la primera vez y aquí yo veo un pequeño error de guión vale el final tiene sentido es un final que la verdad que yo pensaba con todo el entramado que hay a ver qué coño final le dan al final yo pienso de que todo ha sido un sueño que jonás se despierta y dice o sea que todo ha sido un sueño todo lo ha soñado jonás pero no ha sido así no hubiera sido vamos el final de los serranos prácticamente y yo pensaba de que de que a ver qué final le van a dar a esto con todo lo que han enrevesado al final yo creo que ha tenido un no sé un buen final no sé no ha sido muy complicado no ha sido muy complejo de entender es un final sencillo pero sí que esperaba a lo mejor algo más épico y sí que veo un pequeño fallo de guión y es que si todo se ha hecho como siempre porque esta vez claudia ha actuado de otra manera o sea cuáles o sea no porque yo he averiguado pero las otras claudias no han podido averiguar lo mismo o sea yo aquí veo como un pequeño fallo en el que al final yo pienso que lo lógico hubiera sido de que al intentar evitar el accidente de townhouse haya sido lo que lo ha provocado o sea que claudia se hubiese pensado que ella estaba evitando el origen pero al final lo que estaba haciendo era provocarlo y por qué digo esto más adelante analizaremos el final bueno aquí lo que sabemos también es que tronte finalmente no es el padre de regina aquí hay algo que se me olvidó comentar análisis del vídeo anterior y es que había algo que me faltaba con tronte porque tronte había sobrevivido al apocalipsis del mundo de adam y había matado a regina entonces eso aún quedaba sin resolver y lo resolven ahora no lo comenté decir esto chavales queda por resolver pero bueno era una de las cosas que yo decía al principio del vídeo hay cosas que quedan sin resolver pues una era de esas y aquí se resuelve claudia nos dice de que tronte no es el padre de rellena y tronte le dice a claudia durante todos estos años pensaba de que yo era el padre de claude de rellena y claudia le dice así yo también me hubiera gustado a mí me hubiese gustado que lo hubiera sido durante mucho tiempo pero no lo eres entonces para que rellena pueda vivir todo hay que deshacer todo este entramado los dos mundos tienen que desaparecer tanto el de eva como el de adam y así es la única manera de que rellena pueda vivir así que la motivación de claudia es que rellena viva sale da igual realmente los burles temporales incluso ya salizada yo también he hecho daño yo también he jugado con las personas tenía que hacer que todos se hiciese como siempre se ha hecho para llegar a este punto y aquí donde digo aquí donde yo veo un pequeño fallo de guión porque entonces claudia tan porque ahora sí porque ahora de repente es a todas las claudias dice adam has intentado evitar el origen infinidad de veces vale y tú también no claudia has intentado salvar a rellena infinidad de veces y ahora sí que lo consigues y porque en el resto has fallado no lo sé yo veo ahí un pequeño fallo de guión pero yo creo que los guionistas han dicho tenemos que darle fin y este será mejor el que nadie se espera no de que de que todo acabe y ese es el final de que todo acaba pero bueno vamos por partes no quiero es que no quiero llegar a ese final todavía y aquí donde también se ve a un rick en el mundo de eva como había cruzado el puente y al abrir el túnel es cuando provocaba el apocalipsis de ese mundo vale pues entonces un rick ve a helge de adulto claro helge que no le habían pegado la paliza de niño porque un rick no había bajado no había no había viajado perdón al 52 entonces un rick va al 86 y ve a helge que la verdad que chicos un poco rarito entonces le pega el palizón de su vida cuando lo mete en el búnker para o bien rematarlo dejarlo ahí aparece el helge adulto y con la barra se lo carga esto es diferente al mundo de adam pero bueno al final le viene a decir claudia de que lo que sucede en ambos mundos va a suceder siempre y que la única manera de deshacer el entramado es yendo al mundo origen y para ello le explica lo de que cuando se produce el apocalipsis hay como una brecha temporal el tiempo se detiene durante una fracción de segundo entonces le dice que eva lo sabe y la utiliza para que jonás viaje a su mundo para que marzo lo conozca y se enamora de él y nazca el hijo pero también la utiliza para que luego jonás no nazca y se produzca todo en el mundo de adam tal cual para que le dice voy a decir de que eva lo sabía y lo utilizaba en su contra de que por eso hay como dos realidades de jonás una en la que se mete debajo de la casa recordar y otra en la que va con marza a su propio mundo y es donde la deja embarazada así que por fin explican esto porque es algo que decíamos todos como cojones que sobrevive jonás y en otro muere en el mundo de eva pues es porque eva sabía de este como desdoblamiento y sabía de que el tiempo se detiene durante una fracción de segundo y entonces lo utiliza para hacer o una cosa u otra y entonces es cuando dice claudia ahora vamos a ir vamos a utilizarlo para ir al mundo origen y evitar el accidente entonces ahí va adam a su propio mundo después de que él mismo acaba de matar a marza a la marza de ese mundo ahí está jonás llorando a marza como un niño y de repente llega adam y jonás le dice qué quieres de mí ya la has matado no sé qué no sé cuánto dice evitar el origen he estado equivocado durante todo este tiempo y para deshacer el entramado hay que evitar que todo esto para que tú no te conviertas en mí tienes que venir conmigo entonces es cuando le explica lo de la brecha todo el rollo que tiene que coger a marza utiliza la pokemon bowl del tiempo y se va al mundo de marza justo antes en el momento de que marza se vaya con magnus y francesca recordar de que después de que marza se vaya con magnus y francesca se produciría el desdoblamiento es decir marza entra a la casa o marza no entra a la casa pero ese es el momento en el que marza va a su destino entonces hay donde bajonas corriendo y de repente en el último minuto activa la pokemon bowl y en el último minuto antes de que cambie el tiempo la abraza y de repente desaparecen los dos de verdad que a ver está bien pero yo creo que un poco fallo de guión aquí luego analizaré pero el guión aquí han dicho cómo cerramos esto pues mira es una buena manera de cerrarlo sin utilizar la clásica del como era deus ex máquina que lo ha hecho dios no en la época griega en muchas de las obras lo regresaban todo tanto que no había explicación y como la explicación la gente pero que vamos a ver dice lo ha hecho dios lo ha hecho un dios deus es máquina no pues aquí la única manera de que despertara jonah en plan todo ha sido un sueño como en el final de los hermanos o la verdad que hablando a un buen final no me puedo quejar así que jonah le explica a marza todo lo que hay que hacer evitar el accidente de tan house que el mundo se desdoblará porque tan house va a activar la máquina se meten en el pasadizo y de mientras también se ve a adam yendo al mundo de eva eva piensa o sabe que la va a matar porque así es como ha sucedido siempre en su propio mundo entonces llega adam con la pistola la punta y eva dice me vas a matar pero cada muerte da vida o sea me mata me verá y se pondrá en tu contra hará lo que se ponga en tu contra entonces como que eva espera que adam lo mate porque así había ocurrido siempre en ese mundo de repente adam no dispara ella misma coge la pistola y se dispara ella pero la pistola no va va diciendo que está pasando esto no ha ocurrido como siempre entonces en ese momento adam tira las balas ya dice pero que has hecho le dice evitar que todo ocurra tú y yo somos un error somos el error de la matriz no teníamos que haber existido nunca y se va por fin a evitar que todo ocurra se va por fin a deshacer el desentramado es como si analizar vale pensar es como si siempre a lo largo de la historia hubiera ganado eva porque al final eva era la que quería de que todo ocurriera como siempre y adam siempre perdía al intentar evitarlo lo único que hacía es que todo ocurriera como siempre pero en este momento es la primera y única vez que gana adam por fin adam ha ganado se ha deshecho el desentramado y le dice pronto seremos nada más que un recuerdo y ni eso quedaremos en el olvido porque nunca habremos existido así que en el momento en el que tan house activa esa máquina por fin se abre como el portal y se parece eso matriz empieza a ver luces y se ve los tres caminos la famosa triqueta uno lleva al mundo de jonás uno lleva al mundo de martha y otro lleva al mundo de el origen entonces tanto martha como jonás tienen una visión de ellos mismos por eso siempre ellos se vieron es como si todo estuviera conectado y es lo que hemos hablado durante toda la serie todo está conectado pues es como si jonás hubiera visto a martha a través del armario martha hubiera visto a jonás a través del armario entonces se dan la vuelta y encuentran el camino al mundo origen y ahí es donde van y aquí donde vamos al mundo origen donde vemos a tan house discutiendo con su hijo diciéndole pues que pensaba que la tienda iba a ser para él y el hijo diciéndole hacía una discusión tonta de padre e hijo como podemos tener nuestros padres toda la vida el padre e hijo el padre diciéndole que pensaba que quería quedar a la tienda el otro no más preguntado yo no quiero esto sabrás mucho de túneles de roundhouse no sé qué no sé cuánto pero nunca no sabes nada de mí total que coge a su mujer a su hija la nieta de tan house a charlotte y se van de allí no lo que provocó el accidente y aquí por eso yo que decía de que hasta este momento aún pensaba yo al final lo que intentan evitar es lo que provocan el origen que eso ha sido la verdad que mi idea durante toda la serie lo comentado en varios vídeos de que el intentar evitar el origen lo que hacían era provocarlo y hasta ese momento yo pensaba de que de verdad que lo conseguían o sea que era es el final que eva y adam acaban trabajando juntos para preservar el origen porque o bien el mundo sin el entramado era una como aquel que dice estaba todo devastado y tengan que preservarlo o que al intentar evitarlo pero lo provocaban sigue pero no aquí tan house era el responsable pero aparecen martha y jonas en ese mundo en el coche lo esquivan tienen un derrape dice el chaval que pasa que casi te atropello estás tonto que que haces aquí entonces jonas le dice el puente está cerrado no podéis pasar el otro dice que te has fumado prácticamente le dice que te has fumado y aquí hay una famosa frase que también ha estado dando vueltas por la serie y es lo que sabemos es una gota de agua lo que ignoramos es el océano porque digo esto porque esa frase se la dice el hijo al padre a tan house pero esa frase se había dicho claudia a jonas esa frase se la dice jonas a adam ya de adulto a jonas joven y esa frase es la que utiliza el jonas joven para convencer a marc el hijo de tan house y en ese momento también le dice tu padre te quiere y estaría dispuesto a hacer todo por ti ahí cambia un poco el chip del hijo se mete en el coche y le dice a su mujer el puente está cerrado bueno la mujer sale también con la cría pero le dice el puente está cerrado entonces tenías tu razón y se vuelven a casa del padre de tan house aquí donde por fin se deshace el entramado y hasta ese momento yo pensaba aún se mete en el coche se dan la vuelta y es cuando provocan el accidente pero no el hijo llega a su casa ve a su padre se abrazan el padre dice me alegro de que hayáis vuelto no había cambiado ni las sábanas así que nada todo ese mundo digamos no se produce el accidente al no producirse el accidente claro todos los personajes derivados de el entramado pues desaparecen desaparece adam adulto abrazándose a eva un momento la verdad que bastante emotivo y bonito no eva pues comprende que por fin ya es el final y lo que os he dicho es como si eva o siempre hubiera ganado en esa lucha de controlar los viajes en el tiempo y adam siempre perdía pues en esta ganada pero claro al ganar adam significa de que ya no va a haber una segunda vez porque ya por fin se ha deshecho el entramado así que se ve como van desapareciendo todos los personajes adam y eva jonás adulto marza adulta e incluso claudia todo el entramado que estaba escribiendo marza en el búnker todo eso también desaparece y solamente haya mundo origen y aquí es donde se ve ya el final de la serie y es winden en 1919 o 20 justo lo que iba a ser antes de esa pequeña explosión nuclear antes de ese apocalipsis y vemos unos cuantos personajes que no formaban parte se formaban parte del entramado pero no habían nacido gracias a él que son jara el policía ese que llevaba el ojo con el parche vemos también a peter dobler que vivía en la caravana el chico de secreta sensual no me acuerdo del nombre y se ve a caterina pero aquí hay un detalle no dicen el nombre de caterina porque recordar de que ella se llamaba caterina porque hannah había viajado en el tiempo haciéndose pasar por caterina la madre antes de abortar lo escucha me gusta tu nombre y luego se ve que es el nombre que le pone a su hija pues aquí no está caterina pero no en ningún momento hablan de ella o sea no dicen caterina o sea que no sabemos cómo se llama en el mundo real en el mundo de origen no sabemos cómo se llama y también aparece regina así que ahí están todos haciendo como una pequeña de reunión fiesta y hannah de repente se va a la luz y dice he tenido un sueño o sea he tenido común de ya había noche soñé esto que desaparecía que toda la oscuridad que se acababa y todos por un mundo sin winden así que ese es el final es un final cerrado vale no sabe a ver aquí podemos especular mil cosas de que si hay más viajes en el tiempo pero sólo sabe evitado la parte de jonas y martha porque así es el único la única posibilidad de que regina viviera claudia el único que quería era hacer que regina viviera así que a lo mejor podemos hacer especulaciones de que si este nuevo entramado lo ha provocado claudia para que regina viva pero siguen habiendo viajes en el tiempo o no porque hannah tiene como ese de javi hannah es viajera también en otro mundo en el que regina no podemos hacer especulaciones todas las que queramos pero al final es un final que está bastante bien para lo compleja que era la serie se evita el origen por lo tanto no se nacen todos esos personajes que forman parte de el entramado luego por ejemplo podríamos decir regina vale entonces quién es el padre de regina si no es tronte no sale vale pues no sé una claudia tendría una noche loca en una discoteca alemana y yo que nacería regina yo lo sé también decir bueno el marido de regina no forma parte del entramado barto debería de existir pero claro también recuerda decir no es que conoce regina al que luego es su marido porque un rick y cateria le están molestando en la defiende claro si no está ni un rick ni caterina ella no tenía que haber ido a lo mejor al bosque o sea por eso a lo mejor no ha conocido a ese tío la cuestión es que es un final vale está bien puede haber sido miles otros de finales pero ya está el único fallo así un poco más de guión que yo veo el más gordo es el que digo yo de que si claudia también ha hecho lo que siempre ha hecho como es posible que de infinitas ocasiones haya fallado y ésta lo haya conseguido pues es lo que te falta y un poquito si intenta entender cuál era la manera de que rey pero es que las demás claudia se imagino que también lo lo habrían intentado hacer así que ya digo de que no tengo ni idea por qué ese pequeño fallo de guión que yo veo tampoco se explica el porqué del túnel vale en el mundo origen cuando tan house va a activar él lo que es la palanca los túneles siguen existiendo claro pero puede ser porque sea en el mundo de eva que cuando jonas y marza viajan al 86 para meterse en el túnel el túnel sí que exista porque sea el mundo de ir pero no es el mundo de ir porque pone sig mundos así que imagino que es el mundo de jonas el mundo de hada van a ese mundo se mete en el túnel cuando tan house activa pero que le dice que es el mundo origen también veo hay un como un pequeñito fallo vale de guión ahí de decir vale cómo se hizo ese túnel por primera vez porque existía el sic mundos en el 1888 cuando ya lo hemos hablado cuando el ciego recuerda su padre que una sociedad secreta este es este sitio de sin mundos pues pensaban que los trabajados podían cambiar el tiempo o sea esos tan house han llegado al tan house que ha construido la primera máquina no lo sé hay cosas allí bueno podemos especular todo lo que queramos pero la serie tiene un final que el final está bien se evita el origen por lo tanto desaparece el entramado y el mundo pues sigue su curso como tenía que haber sido sin todos los personajes entonces jana está embarazada del policía y le dice cómo se va a llamar dice pues no he pensado jonas me parece un bonito nombre ahí te dejáis un poco rayado pero bueno recordar de que su hijo también se llama jonas porque a lo mejor le gusta ese nombre lo dice jonas me parece un buen nombre pues da igual de quién se quede embarazada si sea de michael o sea del policía ese ella le va a poner a su hijo jonas porque le gusta ya está tampoco le damos más vueltas ahí con eso pues ahora sí que sí amigos y amigas aquí llega el final de la serie imagino vale a ver yo creo que es el final de la serie pero es como todo también iba a ser el final de la casa de papel y se empeñaron en reiniciarla de nuevo pues yo creo que no lo sé a lo mejor esto sigue en un futuro porque yo que sé pero es el final de la serie si habéis llegado a mi canal por estos vídeos análisis de edad decide que tengo muchos otros vídeos análisis de otras series y sobre todo soy un gran experto del señor de los anillos y juego de tronos sobre todo el señor de los anillos es una de mis grandes pasiones tengo un montón de vídeos análisis de la serie que va a hacer amazon del señor de los anillos otras sagas que también me gustan mucho y soy también bastante expertos por star wars y juego de tronos también me he leído toda la saga de juego de tronos toda la wiki todos a todo lo material ha habido por juego de tronos así que cuando hagan también la nueva serie que éste está preparando que es la de sangre y fuego que sobre la conquista targaryen pues también haré vídeos análisis de capítulo a capítulo para ayudaros a ir comprendiendo cada una de las cosas pues ahora sí que sí amigos y amigas es el final de la serie ya os he dicho que podemos seguir especulando montones de cosas sobre porque en este mundo rellena vive pues tan sencillo como no se construye la central nuclear recordar de que la central nuclear se construye porque el del labio obliga al del ayuntamiento a que firme en este caso como el del labio no existe el del ayuntamiento no filma por eso no se construye la central nuclear rellena no tiene cáncer por eso no muere también podemos pensar de que al final la serie va en contra del incesto que dicen chavales el incesto que los niños salen raritos pues fijaros lo que pasa si salís con vuestra tía por muy buena que esté qué pasa pues mirar cómo salen los niños así que también puede ser que la serie sea en contra del incesto a ver fuera coñas ya os he dicho que podemos especular miles de cosas podemos decir y por qué ahora no sé qué o por qué esto el reloj de charlotte porque estaba en 1800 podemos especular mil cosas la serie ha finalizado tiene un final claro un final entendible y ya está no le di más vueltas al gato chicos ahora sí que sí amigos y amigas vamos a dejar el vídeo de hoy espero que os haya gustado que deis un buen like que compartáis con vuestros amigos que os suscribáis si todavía no estáis hechos que nos veríamos en el siguiente vídeo adiós